Vamos a hablar de la tribu Nachet, una tribu que en principio era amiga de los franceses, pero que posteriormente se revolvería contra ellos, provocando así el fin de casi todos. Los escasos supervivientes tuvieron que integrarse en las tribus Cree y también las tribus Cherokee. Y a finales del siglo XIX apenas quedaban restos, apenas quedaban vestigios de aquella cultura que llegó a ser bastante rica en número y en conocimientos, los Gnashi. Año 1725. Muere el hermano del gran sol. Muere serpiente tatuada. Serpiente tatuada era considerado como uno de los grandes guerreros de la tribu Nashi. 46 victorias, es decir, 46 enemigos muertos. Un hombre férreo, disciplinado y orgulloso de su raza, de su estirpe. En ese año murió, víctima de la enfermedad. Nadie pudo abatir jamás a serpiente tatuada. Y se empezó a producir la preparación para el enterramiento de serpiente tatuada. Los Gnashi estaban algo alterados porque sabían que la muerte del hermano del gran sol supondría el sacrificio de unos cuantos de su tribu. Las mujeres lloraban. Los guerreros recordaban orgullosos las gestas de serpiente tatuada. Sobre una esterilla yacía el cadáver del gran guerrero. Los Gnashi tenían bien jerarquizada su sociedad. De un lado los nobles. De los nobles tres ramas. Gran sol, nobles, y ciudadanos honorables. De otro lado, los plebeyos. Diferentes ramas también. Pero en definitiva, plebeyos. Y desde luego, serpiente tatuada, era un gran noble. Hermano del gran sol, del gran rey de la nación Gnashi. Yacía sobre su esterilla de caña. Las mujeres habían recubierto su cara con pigmentos rojos. Su pelo también había sido recubierto con ese pigmento. Yacía en paz. Sus pipas, las pipas que había conseguido a lo largo de toda su vida, yacían junto a él. Rodeaban su cuerpo. Esperaba por fin el enterramiento. Los Gnashi lanzaban alaridos al viento. Lanzaban gritos de guerra y dolor. Todos estaban cerca de la tienda del gran jefe serpiente tatuada. Y esperaban el mensaje del creador. Una expedición francesa llegó ese día a la tribu. En aquellos momentos la relación era bastante buena. El intercambio comercial era evidente. Eran aliados de los franceses. Como la nación Cree. Los franceses, conocedores de las gestas, del gran serpiente tatuada, decidieron quedarse los cuatro días del ritual. Los cuatro días que iba a durar el funeral. Y contemplaron estupefactos por primera vez cómo era enterrado un gran jefe Gnashi. Y cómo morían con él algunos miembros de su familia. Fueron elegidos varios miembros de la tribu. Por supuesto sus dos mujeres. También un gran artesano experto conocedor del arte de crear hachas de guerra. Uno de los mejores guerreros de la tribu. Los franceses en sus documentos le denominaban canciller. Y también algunos miembros de la familia. En total ocho. Aunque uno de ellos fue rechazado por la mujer del líder argumentando que había tenido tratos con los franceses y que había salvado su vida cobardemente en alguna ocasión. Por tanto fue rechazado para ser sacrificado. A cambio éste entregó a sus dos mujeres que inmediatamente fueron estranguladas por el resto de la tribu. Así el que había sido excluido del grupo logró reconocimiento social y logró subir en jerarquía. Fue considerado a partir de entonces noble de ser un cobarde a ser un noble sólo por entregar a sus dos mujeres en sacrificio. Rodeaban la tienda del gran jefe de serpiente tatuada. Poco a poco fueron adornando al jefe sus mejores galas. Fueron guardando todas sus vituallas todos sus equipos y se dirigieron hacia el gran templo. Allí esperaba el sacerdote posiblemente el gran sol porque el gran sol además de ser rey era jefe militar y seguro que también era sumo sacerdote de la tribu. Él ya tenía el mensaje del creador. Todo estaba dispuesto para el enterramiento. Los ocho que iban a acompañar a serpiente tatuada tiñeron sus cabellos de rojo. Sus pechos también iban impregnados en este color. Los guerreros disponían de cinturones negros plumas negras mezcladas con el rojo con un rojo muy vivo pigmento muy vivo. Familiares de los que iban a ser sacrificados les acompañaban. Se dirigían hacia el templo. Allí repartieron esterillas de caña y se posicionaron en semicírculo mirando hacia el templo. Miembros de las familias llevaban cuencos con bolas de tabaco. El nashi tomaba bolas de tabaco con agua para adormecer los sentidos antes de ser sacrificado. Pieles que cubrían sus ojos y cuerdas que serían colocadas en su cuello y posteriormente estiradas por familiares. Así se consumaría el sacrificio. Lenta pero inexorablemente fueron muriendo uno tras otro. Las mujeres el guerrero el artesano en pocos minutos los ocho cuerpos yacían sobre las esterillas de caña rodeando el cadáver de su líder serpiente tatuada y se inició el enterramiento. El líder con sus dos mujeres dentro del templo el resto situados fuera y tres que no pertenecían a esa tribu fueron enviados con grandes honores a sus tribus. Así se consumó el enterramiento de un gran jefe serpiente tatuada aquel que consiguió cuarenta y seis victorias cuarenta y seis victorias mortales sobre sus enemigos. Los nashi vivieron durante un tiempo en el sudeste norteamericano y a finales del 18 se revolvieron contra la hegemonía francesa siendo casi completamente aniquilados incorporándose a otras culturas a otras tribus y desapareciendo a lo largo del 19 la terrible tragedia del pueblo indio historias que para nuestras mentes occidentales se escapan son difíciles de comprender pero por ejemplo una familia si sacrificaba a un infante si sacrificaba a uno de sus niños a uno de sus hijos pues había asegurado su permanencia en la tribu serían nobles y cuando muriera un gran sol cuando muriera un gran rey no tendrían que ser sacrificados no les tocaría la lotería de ser sacrificados por tanto sacrificaban gustosos a sus hijos sabiendo que la familia en realidad permanecería en la tribu y no sería molestada jamás en cambio se adquirirían grandes condiciones sociales es un pasaje de la historia de los nashi grandes guerreros que habitaron un día el sudeste norteamericano hoy desgraciadamente ya no están